Respaldamos la situación de la CICIG, porque lo que dicen sí es cierto. Y yo en ese tiempo era de la UNE también, y recuerdo que hubo movimientos de gobierno y cosas bien serias por todo esto del Yuyo y todas estas cosas, que yo creo que el indicado, y lo deberían ir a buscar, es a Álvaro Colón, que está en el Parlacén, que le pueden hablar y que les cuente todos los movimientos que tuvo que hacer, porque así lo habían infiltrado. Es Colón el que tiene que contestar a eso, porque hubo cosas gruesas, pero gruesas, así como dicen. Miren, a este señor que menciona, solo lo mataron, o sea, fue cosa seria. O sea, hay narcos, hay una cosa bien desagradable, donde Colón tuvo que tomar decisiones bien duras, cambió de secretario, pasaron muchas cosas. Yo no me acuerdo bien y no quisiera meterme en el tema, solo le digo que él es como el, que él cuide su pedacito y que él dé sus declaraciones y explicaciones y la tiene, porque actuó correctamente, eso quiero dejar bien claro. Álvaro Colón actuó correctamente en el momento que la embajada le hizo ver lo que le había pasado y lo habían infiltrado, actuó correctamente.